Querían RKT, querían RKT Me llevo un DM preguntando cuándo viene Quiere conocer al nene, me pide que se lo dé Ese culo es que él le deja que el sol te lo queme Parte Philly pa' que huele Con el punto al quito llevo en medecú Me clava en la mirada cuando entramos al club Me escogí de cinco veces el Gorilla Glue Tu puta tiene arca, solo dice el Blue Club Con el punto al quito llevo en medecú Me clava en la mirada cuando entramos al club Me escogí de cinco veces el Gorilla Glue Tu puta tiene arca, solo dice el Blue Club Ella se enoja porque cuando se le antoja Contigo nunca se moja y quiere que yo me la coma Tú te vas floja con la cola toda roja Te combina con los ojos cuando tomamos otro club Ojo de creepy, fuma como una hippie Mi chinita Hello Kitty quiere que le pase el piti Dame un Disney como Mickey Yo estoy Drake y tú mi Kiki Tú me quieres o qué? Ella se sienta primera porque alta butaquera Lo noté en la bucanera que tenía Papá, le cabe cualquiera Una en mil no o el niuera Una Nike, una visera o el conjunto capa Quiero ir pa' Miami, la ciudad de la palmera No escapamos en Panamera, le gusta la plata Llenemos la heladera, vamos a comernos la arena Y si tu novio se revela, entonces placa, placa Con el punto al quito llevo en medecú Me clava en la mirada cuando entramos al club Los COVID-19 es el Gorilla Glue Tu puta tiene arcada, solo dice el Blue Club Con el punto al quito llevo en medecú Me clava en la mirada cuando entramos al club Los COVID-19 es el Gorilla Glue Tu puta tiene arcada, solo dice el Blue Club Muchachos, buenas tardes Vamos a pasar a requisar el vehículo ¿Tiene algo que lo comprometa? Que me comprometa Tengo porro, tengo creta Tengo metafetamina y tengo un par de minas creta Tengo vino, tengo pepa En el bolsa y anfeta Y no revise la guantera Que se te va la careta Tengo cristales G5 En un par de 512 Traje maconía de Cali Que cuando la miras tose Tengo tanto en efectivo Que hago que tu mina pose Y ojalá no se enamore Porque no te reconoce Ey, dime la gata No lo dices Vamos bien, no lo dices